Música Equipo de emergencia municipal fue destacado en el encuentro bimensual realizado por la ONEMI en Buin. En las dependencias municipales de la piscina temperada de Maipo, se realizó encuentro bimensual de directores comunales de emergencia que convoca la ONEMI. El director regional de la ONEMI, Miguel Muñoz, destacó y quedó impresionado de las labores que realiza la comuna de Buin en materia de emergencias. Ahora, en primer lugar, estas reuniones surgen a raíz de una petición expresa de los encargados comunales de emergencia de poder traspasarse experiencias unos a otros y ver que aquellas experiencias que son significativas e importantes se puedan replicar en otras comunas. Y después, además, nos fuimos dando cuenta que había que entregar información sectorial, particularmente con la cual todos los encargados de emergencia todos los días interactúan, que fuera relevante para su gestión. De ahí sale esto, a manera tal de poder entregar capacidades y conocimiento a los encargados de emergencia para que tengan una mejor gestión en su tarea en el día a día en cada una de sus municipalidades. En el caso de Buin, ¿cuál es la opinión que tiene la ONEMI de la región metropolitana con respecto a los equipos de emergencia? A ver, hoy día hemos quedado gratamente impresionados en la presentación que nos ha hecho la comuna de Buin respecto de las actividades que está llevando a cabo. Yo soy profesor, particularmente lo que están llevando en el ámbito de la educación en todo el tema de seguridad escolar es muy importante y ojalá se pueda replicar en otras comunas. Y desde la perspectiva del resto de la emergencia, que hay un equipo que está afiatado con recursos y con un alcalde que tiene ganas de incorporarse a estos temas, que los ve relevantes, por lo tanto es importante y felicitarlo al respecto. Por último, el tema del incendio del río Maipo, un resumen de lo que se tiene hoy día. Bueno, al día de hoy hay una coordinación intersectorial, seremia de obras públicas, seremia de medio ambiente, trabajando directamente con el intendente, nosotros todo lo que tiene que ver con respuesta a emergencia, se está levantando la información de manera tal de poder dar una solución integral a este tema. No va a ser un tema de solución de un día para otro, estamos hablando de un gran proyecto, estamos hablando de una gran intervención, pero que evidentemente si llega a buen puerto va a mejorar la calidad de vida de todas las personas. En tanto, Freddy Carrasco, director de aseo y ornato del municipio, señaló que es un honor ser reconocido ante todos los jefes de emergencias de la región metropolitana y así otros municipios puedan replicar lo realizado en Buin. Bueno, hoy día hemos realizado un encuentro mensual de todos los directores de emergencias de la comuna de la región metropolitana, y la verdad es que estamos bastante contentos, la verdad es que hemos cumplido nosotros con la expectativa de haber hecho una presentación de lo que hemos realizado en Buin como equipo de emergencia y en la cual le hemos dado a conocer toda la actividad que hemos realizado en torno a la protección civil. Así que bueno, como nos han planteado todos nuestros colegas, han quedado con una grata imagen de lo que hemos realizado y muy contentos de que dé una voluntad como el alcalde de que podamos trabajar estos temas en la comuna. En la reunión también asistió personal de la DGA, Dirección General de Agua, y comentaron las atribuciones y responsabilidades que debe tener un equipo de emergencia en los frentes de mal tiempo que azotan a cada comuna. Nosotros teníamos como objetivo comentarle a la persona asistente cuáles son nuestras atribuciones y qué es lo que corresponde al tema de los canales, causas artificiales, respecto a la responsabilidad y la voluntad que hay que tener para un buen desarrollo del mismo. En el caso de Buin, ¿algo que destacar con respecto a la DGA? Hemos tenido siempre una buena coordinación y lo importante es que cuando existe en frentes de mal tiempo estamos bien coordinados para que no haya ningún problema de inundación y nada por el estilo. Eso es importante, ¿cuáles son las recomendaciones cuando tenemos frentes de mal tiempo? Lo importante es que se hagan las limpias correspondientes, que los canalistas, las organizaciones de usuarios, o sea, comunidades de aguaciones de canalistas, hagan la limpieza respectiva. Eso siempre se tiene que mantener, es responsabilidad de ello. Entonces, cuando existe el frentes de mal tiempo y baja mucha basura, ya después queda el colapso que ellas más difíciles de enfrentar. Por lo tanto, la recomendación es mantener siempre los canales limpios, que la gente contribuya a eso, cuando los canales pasan por lugares abiertos, que la gente no tire basura adentro, y un tema de educación también, porque mejoremos la limpieza en general, no solo los canales. Rolando Soto, jefe de emergencia de Calera de Tango, destacó las medidas realizadas por el municipio de Buin y replicará varias de estas en su comuna. Una buena impresión, porque se informó muy claro los puntos que ustedes tienen, la forma de accionar del comité que tienen, fue clarísimo, y de hecho nosotros pedimos llevarnos esa información para poder rescatar algunos datos de su plan que tienen y aplicarlo en el nuestro, en el municipio, porque fue clarísimo, bueno, en general. Estas reuniones se realizan cada dos meses y surge por la petición expresa de los mismos encargados de emergencia para así ir replicando experiencias en sus comunas. ¡Gracias!